Llegó la hora de trabajar con la dimensión medio natural en el libro Exploron en la página 149, 149, 149. Nos vamos a los días de la semana, hoy es miércoles, coloreamos la casilla del día, miércoles, ahí ya coloreo. Ustedes van a observar en sus ventanitas cómo está el clima y de acuerdo a eso van a colorearlo. Y el día de hoy, miren, miren lo que tenemos, dice cómo está el clima hoy, cómo está el tiempo hoy. Quiero que miren cada una de las escenas, por aquí tenemos cómo está el tiempo, está soleado. Está con tormentas y está lluvioso. Miren, y de este lado están cada una de las personas con sus atuendos, ¿verdad? Porque cuando hace calor hay que protegerse de los rayos del sol, ¿verdad? Por eso tenemos aquí a esta niña que está utilizando un gorro, un kettie para protegerse. Está usando ropa ligera, mandas cortas. Luego tenemos aquí a una niña que tiene piloto, botas de lluvia, paraguas, porque cuando llueve también debemos protegernos de las botas de la lluvia. Y por último tenemos aquí a otros niños que se están resguardando bajo un techo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, miren cada una de las imágenes. Cada una de las imágenes tiene un caminito, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar cada caminito. A ver, ¿a dónde nos lleva? El sol, el tiempo soleado nos lleva a esta niña que está aquí. Van a trazar con un color, el color que ustedes quieran. Cada trazo del caminito debe tener un color diferente, ¿sí? Voy a hacer y les muestro. Miren, y así quedó el trazo de los caminos. El tiempo soleado me llevo a esta niña. Este tiempo con relámpagos nos indica que es una tormenta y nos llevo a este niño. Y por último, el tiempo lluvioso nos llevo a esta niña. Ustedes van a realizar el trazo con el color que más quieran, ¿sí? Una vez que terminan de realizar el trazo de los caminos, van a colorear estas escenas del color que ustedes quieran. Van a realizar renglón, nombre y apellido, ¿está bien? Una vez que terminamos de realizar la página 149, nos vamos a la página 157. 1, 5, 7, 157. Que también es de la dimensión medio natural. Vamos a colorear el día miércoles. Miércoles. Y ustedes completan el clima. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos también algo relacionado al tiempo. Estos son los fenómenos naturales. ¿A qué le llamamos fenómenos naturales? ¿Qué son? ¿Ustedes conocen qué hielito? Es un granizo. ¿Ustedes alguna vez ya vieron alguna granizada? ¿Pudieron tocar? Yo sí. Son como hielitos. Luego, aquí tenemos inundaciones. Tenemos inundaciones. Y tormentas. ¿Vieron? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren súper bien cada recuadro. A estos recuadros le faltan las vocales para poder completar lo que él hizo. ¿Vieron? Esto es inundaciones. Inundaciones. Y. Nú. La. Si. O. Nes. ¿Cuáles son las vocales? Y. Vamos a poner ya acá la vocal. Y. Voy a hacer con marcador para que puedan ver. ¿Sí? Y. Como todas las letras están en mayúsculas, nosotros también vamos a hacer en mayúsculas las vocales, ¿sí? Inunda la vocal U. Inunda la vocal A. Inunda La vocal I La vocal I Dice Inundaciones La vocal E Luego tenemos aquí Granizadas Tenemos La vocal A Vamos a colocar la vocal A Granizadas La vocal I Granizadas La vocal A Granizadas La vocal A Granizadas Nuevamente la vocal A Y tenemos entonces Completo Inundaciones Y Granizadas Y aquí tenemos Tormentas Esa les dejo Que completen Solitos Las vocales Que les faltan ¿Sí? Una vez que terminan De realizar Las vocales Que faltan Van a realizar Rindión Doble línea Recuerden Nombre Y apellido Y apellido Y así Culminamos La página 157 De Libra Flora ¡Vamos! Gracias.